Hola que tal yo soy pedrogas y bienvenido a la segunda parte de los coleccionables de Halo Infinite en esta ocasión estamos justo donde nos quedamos en el vídeo anterior saliendo del elevador una vez encontramos a Tremonius y bueno aquí luego luego vamos a caminar vamos a encontrar nuestro primer núcleo Spartan del lado derecho como puedes ver no hay pierde este lo podremos encontrar de manera pues normal común a la hora de hacer los niveles y el siguiente núcleo Spartan lo vamos a encontrar saliendo de este mismo edificio cuando se abre la puerta pero en lugar de ir hacia donde están los enemigos vamos a dar la vuelta por atrás del edificio y al lado de este árbol vamos a encontrar el siguiente núcleo Spartan como puedes ver por la duración de este vídeo vamos a andar buscando demasiadas cosas como por ejemplo el siguiente núcleo Spartan en lugar de ir a dar la media vuelta estamos exactamente en la salida vamos a ir por el lado izquierdo y te recomiendo ahí hacer un poco de parkour y usar el gancho para rodear toda la estructura y dirigirte hacia este otro árbol que está aquí porque aquí encontrarás el siguiente coleccionable que es otro núcleo Spartan te recuerdo que estoy jugando legendario así que tengo que hacer esto de manera muy segura el siguiente coleccionable que va a ser un audio de desterrados lo vamos a encontrar del otro lado entonces ten mucho cuidado si estás jugando al igual que yo en legendaria tienes que hacer esto demasiado rápido porque te van a empezar a llegar los enemigos aquí donde están todas estas cajas de desterrados y también armas estará el audio lo que yo te recomiendo es empezar a huir si estás en legendario igual que yo ven y colócate en un lugar seguro y espera porque después vamos a ir desde aquí hacia el siguiente coleccionable que es un casillero Spartan aquí hay que ir con mucho cuidado ya que los enemigos no nos están atacando podemos dirigirnos rápidamente a abrirlo y volver al lugar seguro ahora lo que sí queda es eliminar a todos para poder continuar con la misión sé que podrías concentrarte en matar enemigos y después ir por los coleccionables pero pues esto ya es a tu preferencia y bueno una vez terminamos lo del pelican te recomiendo por cierto usar los núcleos Spartan para levelear tu gancho y ahora sí estamos en la primer boa como puedes ver aquí yo ya la limpie y justo en esta misma plataforma vamos a encontrar el primer audio Spartan de esta sección aquí ya estamos por completo en el anillo en la parte explorable así que vamos a andar dando bastantes vueltas aquí mismo desde esta plataforma vamos a encontrar otro audio Spartan de la UNSC vamos a venir por el lado derecho y aquí podrás ver que está pegado a la pared de metal para la siguiente serie de coleccionables lo vamos a hacer desde el escuadrón Boxer aquí yo ya ayudé a los marines y simplemente vamos a venir por el lado izquierdo hacia el este de donde está esta estructura si no sabes cómo identificar los puntos cardinales básicamente la flecha en el radar significa el norte entonces nos estamos moviendo hacia el este y aquí podrás encontrar tirado otro audio de la UNSC entonces bastante sencillo también creo que hay un francotirador por aquí el siguiente coleccionables se encuentra justo arriba de este audio vamos a usar el gancho para escalar todo lo que es esta montaña para llegar hacia el artefacto Forerunner aquí te recomiendo hacer esto con mucho cuidado porque va a haber unos cuantos enemigos protegiéndolo entonces vas a tener que lidiar con ellos una vez logres eliminarlos para estar más seguro puedes activar el artefacto Forerunner para la siguiente serie de coleccionables vamos a estar desde donde rescatamos al escuadrón Caimán como puedes ver aquí ya los ayude y vamos a irnos hacia donde está el Reservac y dirigirnos hacia otra vez el este de pues esta zona lo que yo te recomiendo es usar el gancho no tanto usar el vehículo vamos a ir hacia donde están los hexágonos Forerunner y de ahí vamos a ir a la torre de propaganda como puedes ver está bastante sencilla de ubicar aquí es donde escuchamos a los grunts andar hablando y comunicando cosas puedes destruirla de diferentes maneras yo aquí voy a usar granadas y con eso sería todo nuestro siguiente coleccionable es otra torre de propaganda y ahora se encuentra hacia el otro lado de donde estábamos simplemente sigue el camino no hay pierde la encontrarás aquí al aire libre así que no debería ser ningún problema encontrarla el siguiente coleccionable lo encontramos un poquito más hacia adelante como puedes ver estoy ubicado en esta parte del mapa y aquí vamos a caernos hacia donde está este barranco hacia el cañón que se encuentra aquí como puedes ver simplemente vamos a dejarnos caer aquí hay unos cuantos enemigos así que te recomiendo hacerlo con un poco de cuidado pero una vez los mata sin ningún problema puedes agarrar el casillero spartan moviéndonos un poco más hacia el oeste podremos encontrar un campamento de desterrados como puedes ver me ubico en esta parte del mapa y aquí habrá unos cuantos brutes, cápsulas desterradas destruidas y unos cuantos grunts una vez hayas eliminado a todos podrás obtener el núcleo spartan sin ningún problema el siguiente coleccionable es un audio de la UNSC que podrás obtener en la boa foxtrot como puedes ver sin ningún problema está a simple vista continuando desde la boa foxtrot vamos a ir por más coleccionables que están muy cerca de aquí lo que vamos a hacer es irnos a un poquito hacia el lado derecho donde hay otro barranco simplemente nos vamos a dejar caer y aquí encontraremos un cadáver de un marín con su respectivo registro de audio moviéndonos un poco más hacia el sur encontraremos una torre de propaganda como puedes ver se puede ver en el mapa te la marca automáticamente cuando te acercas así que simplemente dirígete a esta parte y destruyela moviéndonos un poco más a la izquierda de esa torre encontraremos otro campamento de desterrados con unos cuantos grunts como puedes ver no se ubica muy lejos de donde estábamos simplemente mátalos porque aquí encontrarás un núcleo spartan justo al lado de un pelican nuestro siguiente objetivo es un casero spartan que está muy cerca de donde tenemos que hacer una de las misiones secundarias este nos los mostrará el minimapa sin ningún problema así que no habría pierda al encontrarlo lo que sí te recomiendo es eliminar a cualquier enemigo que esté cerca y ahorita te muestro el minimapa para que puedas ver en qué parte se encuentra justo desde ese punto nos vamos a mover hacia donde está el puesto de desterrados que tenemos que limpiar una pequeña misión secundaria que debemos de realizar te recomiendo que limpies todo ransom keep una vez lo logras te vas a meter a este cuarto y aquí encontrarás el primer audio de desterrados nuestro siguiente objetivo saliendo de este cuarto vamos a ir un poco por el lado izquierdo y vamos a caminar hacia el silo que hemos destruido aquí encontraremos de igual manera otro audio de desterrado y siguiendo con la racha justo desde este punto vamos a cruzar este puente y encontraremos hasta el fondo un núcleo spartan y de igual manera desde este mismo punto vamos a ir ahora hacia arriba de la montaña vamos a utilizar el gancho y vamos a encontrar un audio de la un sc que está más o menos por donde están estas ramas y ahora moviéndonos desde este mismo punto vamos a dar media vuelta y siguiendo la orilla de la montaña nos vamos a mover con cuidado para no caer si quieres caerte de hecho estaría bien simplemente camina hasta encontrar el cañón y desde aquí te vas a dejar caer y encontrarás otro audio de la un sc hasta el fondo y para que veas que no hay ningún pierde una vez estamos en este audio vamos a escalar la montaña de la derecha nuevamente y encontraremos otro coleccionable el cual en esta ocasión es un artefacto for runner este está un poquito complicado porque pues ya sabes que tanta piedra ahí rara te puede complicar un poco el movimiento pero una vez subas toda la montaña encontrarás los anillos nuestro siguiente coleccionable es un núcleo spartan que se encuentra hasta el otro lado de donde estábamos ubicados justo en la orilla de lo que es este cacho destruido del anillo como puedes ver no hay pierde incluso el mismo mapa te lo marca cuando ya está cerca de él así que simplemente activado y obténlo moviéndonos un poco más hacia el sur vamos a encontrar al escuadrón carrera aquí donde los rescatamos a ellos como puedes ver no hay ningún problema estamos un poquito más abajo nos movemos un poco hacia el oeste y encontraremos lo que es el siguiente coleccionable como te muestro aquí no está muy lejos simplemente puedes llegar a puro gancho si traes vehículo hazlo sin ningún problema éste se encontrará de igual forma que el anterior en la orilla de donde está un cacho de anillo destruido justo desde este mismo punto vamos a abrir el mini mapa y vamos a colocar un punto más o menos como la mitad de estas montañas ya que aquí encontraremos otra torre de propaganda entonces hay que encontrar la manera de cruzar te recomiendo que vayas rodeando por este lado ya que si intentas hacer un brinco directo con el gancho puede que no se agarre y te caigas al vacío así que simplemente muévete hasta llegar a la cima de la montaña una vez te acercas lo suficiente para ver la torre empieza a lanzarle granadas te recomiendo que la destruyas desde lejos ya después te preocuparás por limpiar a toda esta zona aquí para que no te pierdas te voy a mostrar cómo llegar desde donde está esta torre como puedes ver hay una montaña y adelante simplemente ve hacia ella puedes ignorar los enemigos e ir directo a la montaña porque de este lado es donde encontraremos nuestro siguiente audio de la UNSC como te digo no hay ningún pierde puedes escuchar cómo empieza a hacer sus ruiditos para que lo puedas ubicar para esta siguiente sección vas a seguir avanzando en la misma dirección como veníamos aquí te vas a encontrar unos cuantos enemigos no hay ningún problema te vas a dirigir hacia la parte del anillo que está destruida más cercana y te vas a dejar caer gracias a que no existe el fall timer ni el daño por caída simplemente vamos a empezar a caer hasta llegar aquí donde están varios cadáveres de marines vamos a dejarnos caer por el lado izquierdo y aquí precisamente un gancho para llegar a lo que son estos hexágonos yo te recomiendo que lo hagas un poco más seguro yo aquí me vi muy loco pero sí simplemente déjate caer y aquí encontrarás esta otra calavera el siguiente coleccionable es un audio de la UNSC que está justo donde rescatamos al escuadrón starlight aquí sí vamos a tener que hacer una limpia completa de la zona lo bueno es que muy cerca de ahí tendremos otra torre de propaganda lo que yo te recomiendo aquí es destruirla desde lejos porque si intentas cruzar directo hacia allá no vas a poder entonces lánzale unas cuantas granadas y si ves que no se destruye puedes intentar usar un skewer justo desde este mismo punto donde destruimos la torre de propaganda nos vamos a dirigir un poco hacia a la derecha como puedes ver no hay ningún pierde ya coloque un punto y podemos rodear en lugar de intentar ir directo aquí si ten mucho cuidado porque va a haber unos cuantos francotiradores que se ponen muy locos en legendario yo me enfrente a ellos son cuatro de hecho solo maté a tres entonces ten mucho cuidado con ellos pero una vez los elimines podrás agarrar nuestro primer coleccionable que de hecho está aquí que es un audio spartan no sé si te diste cuenta pero ya spoile el siguiente el cual es el casillero spartan que está bajando justo de donde estamos nos vamos a mover hacia la derecha donde había un poco más de pasto y ahí estará el casillero spartan una vez completado todos estos coleccionables vamos a hacer un fast travel hacia la boa foxtrot hasta acá arriba y esto es porque ya nos podemos dirigir hacia la última sección justo antes de empezar a terminar toda esta zona como puedes ver estoy en la parte superior derecha de la sección del anillo destruida aquí vamos a obtener este coleccionable y de ahí nos vamos a mover de nuevo hacia la boa foxtrot y justo desde la boa foxtrot nos vamos a mover un poco más hacia la torre como puedes ver estamos un poco hacia la izquierda del mapa y aquí encontraremos un casillero spartan ten mucho cuidado que este está protegido por un elite invisible continuando desde este punto vamos a ir un poco más hacia la orilla que está hacia la izquierda podrás empezar a escuchar un audio de la UNSC que está con un cadáver de un marine ya sabes activarlo y continuemos desde este mismo punto ya vamos a dirigirnos hacia la torre sin ningún problema vamos a empezar a utilizar el gancho para escalarla yo aquí te recomiendo que vayas rápido e ignores a los enemigos nos encargaremos de ellos después por ahora simplemente ve a la cima de la torre y encontrarás nuestra segunda calavera que por cierto es la última calavera que encontraremos en este vídeo continuando desde este punto una vez tomas la calavera vas ir derecho hacia la parte trasera de la torre te vas a dejar caer y vas a irte hacia la pata que está un poco hacia la derecha como puedes ver vas a utilizar el gancho para salvarte y obtener el casillero spartan ten mucho cuidado que esto puede ser un poco riesgoso por la velocidad que llevas una vez limpiemos la torre vamos a abrir el ascensor y justo por debajo de esta plataforma en la cual abres el ascensor vas a bajar y en uno de estos contenedores encontrarás un núcleo spartan y justo desde este punto vamos a salir caminar hacia la izquierda y encontraremos un audio de desterrados que igual está más o menos por una de estas cajas donde se encuentran más armas enemigas nuestro siguiente coleccionable se encuentra arriba de la torre una vez inspecciones la armadura del spartan aquí si ten demasiado cuidado va a haber varios enemigos y lo que vas a hacer es ignorarlos e ir directo al segundo piso como puedes ver simplemente corre, sube al piso de arriba y vas a seguir derecho hasta encontrar lo que es el audio de la UNSC lo que si es que si no has hecho esto así como yo vas a encontrarte demasiados enemigos en esta sección así que ten cuidado y lidia con ellos desde este mismo punto vamos a ir por un núcleo spartan que se encuentra arriba te recomiendo prender la linterna para que ubiques mejor donde estamos pero pues lo mejor de todo es que las rampas se iluminan de manera bastante sencilla y una vez llegues al piso de arriba vas a irte por el lado derecho nada más que si ten cuidado con todos los enemigos que te vayan a salir te recomiendo que limpies un poco mejor la zona y ahora si te dirijas hacia el lado derecho una vez eliminas a todos los enemigos del lado derecho vas a encontrar el núcleo spartan y eso sería todo por este vídeo ya simplemente ve y termina con el boss de este nivel y vamos por los siguientes lo cual veremos en el siguiente vídeo ya sabes que yo soy pedrogas muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima